El rendor celestial, la divinidad, se sentó a mirarlo. Nostradamus no sólo podía ver, sino también oír tales acontecimientos, como si estuviera presente en el futuro. ¿Fue esto obra de Dios o del demonio? Por eso fue la época de la brujería. El siglo XVI fue época de superstición y llevó a los hombres a practicar un sinfín de extravalancias. Mucha gente inocente fue puesta a prueba, sentenciada y condenada a horribles torturas, incluso a la muerte. Para este hombre, para cualquier hombre, anunciar predicciones era invitar al desastre. El legado de Nostradamus nos llega a través de sus escritos, redactados de tal manera que sobrevivieron a la aprehensión, al recelo y a la destrucción por la ignorancia. Nostradamus escogió un verso rimado de cuatro líneas, conocido como cuarteta de rima alterna. Escribía en su francés nativo y lo mezclaba con latín, griego e incluso con anagramas. De ese modo, la verdad no sería desvelada, interpretada o descifrada. Escribió mil cuartetas divididas en diez grupos de cien, llamadas centurias. La mitad de ellas se han cumplido ya, alrededor de cien en los últimos tiempos. Algunas son demasiado oscuras incluso para los estudiosos de hoy. Por ello, y como última precaución, Nostradamus lanzó sus escritos al viento y lo recopiló en el orden en que cayeron, trastornando por completo el orden cronológico de los sucesos. Solo entonces pensó que los podía publicar. Sus precauciones no fueron en vano, ya que el suyo es uno de los pocos libros que permanece en constante publicación desde su primera edición en el siglo XVI. La primera edición, que constaba de 350 cuartetas, fue publicada 20 años antes de su muerte, en 1566. Nostradamus fue llamado ante la corte del rey Enrique II de Francia porque en uno de los versos publicados escribía El joven león vencerá al viejo en un torneo. Le reventará los ojos en una jaula de oro, en uno de los combates. Luego morirá de modo cruel. Esta era la 35ta cuarteta de la primera centuria, la cual sugería que el viejo león, el rey Enrique II, moriría en un torneo. El rey dijo que era ridículo, que nunca participaría en un torneo y que de hacerlo se protegería contra tales heridas. Nostradamus repuso que sus predicciones hablaban de hechos que podían ser evitados, destinos que podían ser cambiados. Pero durante un torneo organizado, entre otros eventos, con motivo de la celebración de la única y doble boda de las hijas del rey, éste decidió tomar parte, evocando la profecía, e insistió en un combate individual, pero que usaría como protección un yelmo de oro. El joven león vencerá al viejo. El joven león era el conde Gabriel de Montgomery. Sobre el campo de batalla en combate individual. A pesar de los intentos del conde de rehusar el encuentro, éste se llevó a cabo. Se tomaron medidas de seguridad un yelmo de oro. Ninguna lanza podía penetrar y causar las lesiones predichas. Le reventará los ojos en una jaula de oro. Lo lanzo del conde golpeó en el pecho del rey, astillándose e incrustándose en el visor protector. Dos heridas en una. El trozo desprendido penetró por el ojo hasta el cerebro. Diez días tardó el rey en morir en una terrible agonía. Morirá de modo cruel. La furia de los vientos se secará en Londres, ardiendo en fuegos de tres veces veintiséis. Esta fue la primera predicción que se cumplió después de la muerte de Nostradamus, el incendio de Londres. Y dio exactamente la fecha. Tres veces veinte más seis. Mil seiscientos sesenta y seis. Una predicción hecha cien años antes del suceso. Erika Chitan, autora del libro Mejor Vendido, ha dedicado la mayor parte de su vida al estudio de las profecías de Nostradamus. Él no solo predijo el gran incendio de Londres, también escribió sobre él. La extraordinaria historia es que mucha gente corría hacia la iglesia pensando en protegerse del fuego en Londres. Y la imagen de la Virgen en el pórtico se quebró y derrumbó por el calor. También escribió él sobre la Virgen que caía y se rompía. La anciana dama caerá. Muchos de la misma condición morirán para el futuro. Necios sin cabeza uno de los grandes llegará a España y causará una herida que sangrará por tiempo llevando ejércitos por altas montañas destruyéndolo todo. Finalmente gobernará en paz. Nostradamus se refiere a la larga guerra española después de la cual dice que gobernará en paz que es lo que exactamente ocurrió porque después de establecido el régimen de Franco en 1939 España permaneció neutral en la guerra mundial. Pero Nostradamus va más allá. En otra cuarteta cita el nombre de Franco. Desde España Franco vendrá a la asamblea. El embajador no complacido hará una separación. Los de Rivera se encontrarán en crisis y se negarán a entrar en el Golfo. Desde España Franco 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 No es este el único nombre histórico que Nostradamus cita. En la primera centuria la cuarteta vigésimo quinta dice la cosa perdida es descubierta. Pasteur será alabado como un semidios cuando la luna complete su gran ciclo. Aquí claramente menciona a Luis Pasteur y a la presentación de la esterilización en 1889 el año exacto en que el gran ciclo de la luna se completó. Pasteur el científico Franco el líder ambos mencionados por Nostradamus en el 1500. Habló también de otros líderes a algunos los llamó anticristos. No es una descripción de los hombres sino de los movimientos que ellos guiaban contra la paz y los principios cristianos. Nostradamus se refiere a tres anticristos. El primero fue Napoleón el segundo Hitler y el tercero no ha llegado aún. Un emperador nacerá cerca de Italia que costará muy caro al imperio. Se dirá con qué gente se alía y se le considerará menos príncipe que carnicero. Esta fue la primera vez que utilizó la palabra emperador en relación con Francia. Nostradamus viviendo en una época de reyes no sólo predijo la desaparición de estos sino también que un hombre tal como Napoleón ostentaría el augusto título de emperador y había nacido en Italia en Córcega algo inaudito para un gobernante francés. De simple soldado llegará emperador de militar se convertirá en magistrado tan valiente en la guerra como perjudicial para la iglesia y dejará a los sacerdotes tanto como agua absorbe una esponja. en la guerra.